Como cada lunes, la Plataforma en Defensa de las Pensiones se echa a la calle para reclamar una subida del salario mínimo y de las pensiones hasta los 1.084 euros. En el caso de Córdoba, la media de estas pagas ronda los 850 euros, 150 menos que la media nacional. La Plataforma también está en contra de los planes de pensiones privados que el Gobierno intenta fomentar. Que lo hagan obligatorio. Y además no solo que lo hagan obligatorio, sino que los empresarios digan oiga, nosotros ya dedicamos mucho tiempo, mucho dinero en cotizaciones y queremos que disminuyan la aportación de nuestras cotizaciones para dedicarlo a los planes privados de empresas. Con lo cual mermará la ARCAS Pública dedicada a las pensiones públicas. Por eso estamos en contra de los planes privados de empresas que se pueden hacer siempre que no toquen las cotizaciones sociales y siempre además que no sean financiados en cuanto a degrabaciones fiscales por el Gobierno. La Plataforma continuará en la calle ya que creen que es la única opción posible. Yo sí que creo que la calle es lo único que tenemos y si se están cortando un poquito en aplicar las normas que quieren aplicar, yo creo que es por eso, por las protestas que está habiendo continuamente en un sitio y en otro. Entonces, seguimos reivindicando lo que hace ya un montón de años. El 17 de abril habrá de nuevo una convocatoria a nivel nacional en defensa de unas pensiones dignas.